¡Hola, hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya sé, tengo mucho tiempo que no vengo aquí a saludarlos. La verdad es que me inspiré en regresar aquí con un video porque el otro día hice un en vivo en Facebook y muchísimos de ustedes me estuvieron diciendo que extrañan los vlogs y quieren los vlogs otra vez. Y dije, la verdad es que yo también los extraño muchísimo. Es algo que trae mucha felicidad y mucho gozo a mi vida. Decidí que hoy voy a grabar un pequeño vlog en esta ocasión especial porque es mi cumpleaños. Bueno, todavía no. Hoy estamos a 8 de agosto, pero mi cumpleaños es el 11 de agosto y voy a estar celebrando estos días. Así que los voy a traer conmigo para que estén en mis celebraciones. Así que estoy súper feliz de estar aquí y si quieres ver mis celebraciones de cumpleaños de 31, sigue viendo este video. Bueno, ya estamos aquí en la cocina. Bienvenidos. Estoy aquí con Teresa. Hola. Y aquí está. Cristal, la vamos a conocer. Y Teresa tiene una empresa que se llama Salty Lime. Salty Lime Kelly. Y ella es una chef y aparte stylist. Entonces, va a hacer que todo salga súper bonito. Y aquí tiene todas las cositas que trajo. Que están súper bonitos estos vasitos, todas estas tablas. Y esto, este pastel se ve buenísimo. Se ve súper rico. Y estos también me encantaron. Están bien lindos. Y va a hacer que todo se vea así súper bonito. Allá en... Ahorita les voy a enseñar. Esa mesita que tenemos allá afuera. Bueno, ahí está Torin haciendo yoga. Vamos a hacer como tipo picnic. Y va a quedar bien bonito. Ahorita tengo que arreglar aquí varias cosas en la cocina. Vean mi cara, por favor. O sea, literal. No traigo nada. Voy a arreglar aquí. Guardar todas estas cosas. Y preparar todo. Y ahorita les voy enseñando todo. Ok, Teresa. Chef. Platícanos. ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, ahorita estoy preparando... Bueno, el menú principal es como una taquiza, ¿no? De cabezada y tacos de salmón. Entonces me gusta tener varias salsitas para los tacos. Y esta es una que son el chile güerito. Esos chiles serranos con cebolla salteadas. Y las sazono con el aminus. Sí, que es como un sustituto de salsa soya que no tiene sodio. Entonces está perfecto. Bueno, esto es bien... Jugo de limón. Jugo de limón fresco. Sí, porque ella es de Los Cabos. Entonces estos son los sabores de lavaja. Ay, qué rico. Y bueno, son parte de las... Pasa las taquerías y siempre te encuentras este... Este... Ay, perdón. Este salsita que está deliciosa. Y esta la vas a licuar entonces. No, no, no. Esta va arriba del taco de pescado. Uuuu. Entonces está deliciosa. Entonces se queda así. Prácticamente así suena deliciosa. Ay, qué rico. Es que realmente tenía que decir eso de los taquerías. Ay, ya quiero. Sí. Toda la taquería de... De baja. De baja. Siempre te encuentras estas salsitas. Si no la encuentras, no se ve bueno el taco. Qué rico. Se ve espectacular. No, y huele riquísimo. Ahí está la mesita de picnic. Ya iba poquito a poquito. No más que estamos esperando a que salga más la sombra. Ya me vinieron a peinar porque la verdad a mí nunca me sale así de bien. O sea, sí me puede salir así, pero aquí no tengo el spray y la pinza que me gusta. Así que vinieron a peinarme. Y yo me maquillé. Y yo me maquillé. Maquillaje súper natural. Me puse de hecho unas pestañitas que estoy fascinada porque ya tenían la gomita. Entonces nada más me lo puse y así ya. Aquí ya está el outfit oficial que me puse. Que la verdad no es así como que estoy súper convencida ya. No sé, sí se me hace que está bonito, pero siento que me veo, no sé. No sé, no sé. ¿Ustedes qué opinan? No, no me pueden decir nada porque todavía no se sube esta vida. Lo que sí me gusta mucho son los aretitos. Son de morena corazón. Ya saben que me encanta esa marca. Mexicanos. Y no, sí está bonito. Este, les digo que creo que me va a bajar. Y ando en esos días donde nada me gusta. Pero bueno, creo que sí está cute. Ya, tomar las fotos antes de que llegue todo el mundo. Y así ya no me tengo que preocupar. Ok, ahora aquí va a ser como un plato así de quesos. Y este va a ser otro plato de quesos también. Y con estas, vean estas uvitas qué bonitas. Todo chiquitito. Ay, necesito probar una. Voy a probarla. Está súper rico. Este es un chocoflan que hizo Tere. Estos chichito peppers. Unas brochetitas. Insalada nopal. Estas son unas, bueno, este es el pastel. Que lo van a cubrir con frosting. Estas son unas chimichangas. De carne. Este, uf, este lote se ve delicioso. Margaritas y mojitos. Entonces, ¿dónde haces tus servicios? ¿Cuáles son las áreas que más te enfocas? No, yo vivo en Redlands. Redlands. Ok, ya, ya, ya. Que está como a una hora de aquí, ¿no? Está a una hora de aquí. Yo estoy, para que sepan más o menos, estoy en Orange County. Y está en Redlands. O sea, que puedes ir a Los Ángeles. Sí. Riverside, este, San Diego ha sido. No, pero puedo ir. Sí, San Diego, todo SoCal area. Sí. Así que ya saben. Teresa, wow. Quedó increíble. Vean esto, amigos, qué bonito. Las brochetas, los platos con queso. Estaba por allá tratando de comer todo. Quedó súper lindo. Wow. Gracias, gracias. Vean estas chimichangas. Y las freí en el aceite de coco. Oh, oh my God, qué rico. Cómete así. Ahorita, ahorita la quiero compartir con Dorian. Oh my God, se ven buenísimas. Amigos, miren quién llegan. ¡Yaccelín! Te quiero mucho, amigas. ¡Ay, yo te amo más! ¿Qué estás tomando? Enseñales. Es mojito. Virgin, mojito. Ajá, un mojito virgen. Ah, mojito virgen. Está muy rico. ¡Salud! ¡Salud! Bendiciones, señora Ana. Sí. Y ya están todos aquí. Miren, aquí está mi cochera súper... Tengo un cochinero. Pero aquí tengo unas cositas. Vine por algo a tomar. Esto, en serio, es lo máximo del mundo. Es una ginger beer, que es como cerveza de jengibre. Obviamente no tiene alcohol y no tiene nada de azúcar. La compro en Trader Joe's. Se la súper recomiendo. Bueno, estás teniendo un buen tiempo aquí. ¿Cómo te la estás pasando? Súper bien, ¿verdad? Aquí están unos taquitos de salmón estilo salty. Salty lime kelly. ¿Esta salsita de qué es? Esta es de mayonesa con cilantro y jalapeño y ajo. Cilantro mayo with salmon, corn tortilla, cabbage. Oof, they look so good. Así me encantan los tacos con el repollo. Vamos a ver. ¡Muy muchísimo! ¡Wow! Se ve increíble. ¡Vean qué ricos! ¡Se ve! ¡Vean qué ricos! ¡Se ve! ¡Buen apetite! ¡Ay! Sí, gracias. Son todos iguales. ¿Qué son? ¿Salmón? Son taquitos de salmón con chichito peppers. Ok. Esta salada es de nopal con tomate, cebolla, elote, El elote, aparte lo rosquizaste, ¿verdad? Sí. Y el queso es queso fresco. Sí. Un poquito de queso fresco. Sí, ¿verdad? Este es mi taquito. No he tenido tiempo de comer, así que vamos a comer aquí. Mi taquito que me hicieron, vean qué rico. Uf, no saben, se ve delicioso. Está buenísimo. Súper rico. La mayonesa está así de que en su punto. Voy a poner música. ¿Por qué nos hiciste un super som? ¡Ay, no! ¡No! No, miren, no, miren. Estaba aquí atento para ver que cayera. ¿De quién es? De una que trae allá un vestidito. Están súper chistosos. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Seguide. Está perfecto. No hay nada más una! Just go on! ¡Felicitate! ¡Yobono! ¡Muchas! ¡Felicitate! ¡Muchas! ¡Falta esa! ¡Anda! ¡Adiós! ¡Dan las flores! ¡Tápele, tápele, tápele! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Sí, señores! ¡Vaya! ¡El amaneciendo! ¡Era la luz que ya nos dio! ¡Levantate de mañana! ¡Era la luz que ya amaneció! ¡Mordida! 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 ¡Mordida poquito! ¡Poquito! ¡Just a little! ¡Govana, poquita mordida! ¡Poquita mordida! ¡Mordida! ¡No, no! ¡Mordida! 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 ¡Dora doe! Si, 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 si ¡Buddy en el Belgras! ¡Woohoo! ¡Aban! ¡Mexican beast! ¡Mexican beast! Ok, vamos a hacer la foto de la grupo ahora. ¡Wow! ¡Cómo voy a servir esto! ¡Toma mi mamita! ¡Toma mis caras! ¿Qué andas haciendo, eh? ¿Tienes que empezar el fuego? Estamos tratando de hacer otro fuego otra vez, otra fogadita. Stella está aquí muy feliz. ¡Aww! ¡Gracias, Stella! ¡Gracias! Último, algo que les puedo decir, que este año realmente he aprendido a amarme más, aceptarme más. Desde que cumplí 30 hasta ahorita 31, cada vez me importa menos lo que piensan las personas, cada vez soy más yo. Cada vez me siento más libre y es súper bonito, la verdad. Y también ya no siento que todo lo tengo que hacer a la perfección, que yo tengo que estar perfecta. Porque sé que la perfección no existe, así que me enfoco en hacer mi mejor esfuerzo. Y ya, siento como que puedo disfrutar mejor la vida. Estoy aprendiendo a disfrutar más la vida. Y se siente súper bonito. Antes se me hacía muy difícil tomarme un día para relajarme completamente, desconectarme. Y cada vez se me hace más fácil y cada vez lo disfruto más. Otra cosa que se me ha hecho más evidente este año es la manera que me hablo, la manera que me trato, el valor que me tengo como mujer, como persona. Y lo que permito y no permito que entre a mi mente. Así que estoy trabajando en eso. Pienso que todo el tiempo somos como proyecto de vida. Y pues a darle a seguirle con muchísimas ganas. Ahorita me voy a ir a grabar unos videos y después voy a ir a cenar con mi familia. Hoy como es mi cumpleaños, cayó entre semana, es martes. Voy a estar haciendo algo que me gusta mucho hacer y es grabar videos. Ay no manches, estas pestañas siento que están enormes. Así que estoy aquí con Roberto y con Leti. Y estamos grabando un video que es de preparación de comida saludable para la semana. Y la verdad estoy muy emocionada por este video porque lo padre es que estoy haciendo una versión vegana y una versión regular de cada comida. O sea, desayuno, comida y cena. Entonces va a haber opciones para todos. O si por ejemplo quieres comer saludable una semana pero unos días quieres comer vegano y otros días quieres comer regular. Entonces se me hace que está súper padre porque así puedes intercambiar las dos. Y pues incluir más frutas y verduras a tu alimentación. Es un plan alimenticio económico. Y este video va a estar en mi canal principal, en Giovanna. Así que vayan a verlo. Igual les voy a dejar el link aquí abajo. Voy a estar grabando. Hola. 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 ¿Cómo estás? Gracias. Gracias, papá. Hola. Hola. Qué chulo. ¿Te ves? Qué bonito. Hola. Estoy grabando vlog. Qué bonito. Tú también. Gracias. 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 Sí, están bien bonitos. Yo también. Los amo mucho. Estás aquí con nosotros. Sí. Mira. Qué padres. Están bien bonitos. Me encantaron. Están súper padres. Sí. Pues yo creo que no sé. No, están muy grandes. Ya traigo el pastel. Sí. Ya venimos aquí en el carro y mi mamá me dijo algo muy cierto hoy. Sí, que ya tiene hijas que son señoras. Oficialmente yo creo que ya me puedo considerar una señora. Casada, 31 años. Ya, ya soy señora. Ya arriba de los 30 yo creo que ya eres considerada señora. Y el otro día me dijeron señora en el supermercado. Y yo, bueno, ya. Y este, vamos aquí en camino a cenar. Aquí está mi pastel. Bueno, nuestro pastel de mi mamá. 31 y 53. Y es el pastel que quería. Es de Dani Flores. Dani Flowers. Y es birthday cake. Oh my gosh. Se ve increíble. Yay. Y este fue mi primer vlog de regreso de mi cumpleaños. Si te gustó este video, dale like y también déjame saber abajo en los comentarios si estás emocionada, emocionado, igual que yo, de que regresen los vlogs. Los quiero muchísimo. Gracias, 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 gracias a todos por todo su apoyo y por todo su cariño. Y gracias por estar aquí. Y los estaré viendo muy pronto. Bye.